Otra vez de nuevo, presentando más cosas lindas para ustedes, lo dicen. Siempre tú me decías que te amabas, siempre tú me decías que te amabas, que era tu vida, no esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías amor. ¿Cómo fue tuyo amar y así en mis recuerdos? ¿Dónde está, dónde está tu amor, amor, este amor que me curabas tú? ¿Dónde está, dónde está tu amor, amor, este amor que me curabas tú? Te quito con las manos, gracias, gracias. Muchísimas gracias, señorita Oveol. Gracias, papá. ¿Dónde está, dónde está tu amor, ese amor que me curabas tú? ¿Dónde está, dónde está tu amor, ese amor que me curabas tú? ¡Dónde está, dónde está tu amor, ese amor que me curabas tú? ¡Dónde está, dónde está tu amor, ese amor que me curabas tú! ¡Dónde está, dónde está, dónde está tu amor, ese amor que me curabas tú! La gente de la arena de la animación, muy pronto. La gente de la cine de la cinema no viene, no es Luca Martínez. Seguimos con las manos bien arriba Pasión Y una vez más Juito Obregón Muchísimas gracias Este de Producciones Ahí estamos, eh No te creas tan importante, mi amor ¡Ay, caló! ¿Cómo dice? ¡Ay! ¡Ay! Ya me dijeron Estás hablando mal de mí Que te burlas Porque según ya lo notaste Que te ruego Vaya que imaginación Para resultar No te confundas Yo no camino para atrás Como un cangrejo Ya te conozco Y sé que no vales Ni un peso y de esas personas Como tú Ya no me dejo No te creas tan importante La noche pienso todo el día Como antes Se me cerraron Se me cerraron Las heridas con algo Y ni borracho Volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti estoy Mejor Cuando te entiendo Que me muero Por mirarte Esto ya se terminó Lo que creas tan importante Ahí te lo encargo Por favor Bienvenido a Pasión